La temporada del Día de la Madre es la más comercial del año, así lo revela una encuesta de preferencias y hábitos de consumo. 74 de cada 100 ciudadanos celebran el Día de la Madre comprando un regalo, haciendo una cena especial y llevando a la madre a un restaurante o van de paseo. Uno de los regalos más solicitados son las flores y por eso este comercio se pone muy activo en estos días. Es el más movimiento, digamos que el 14 de febrero, aún el 14 de febrero, pero el Día de la Madre es como que más, ¿verdad? Por ese ser tan especial. Como que hay más movimiento esos dos días, no hay diez, por eso nosotros nos quedamos ocho para amanecer nueve, para tener arreglo natural hecho. Porque como la madre es una sola, entonces yo pienso que es el día que más comercio hay en todas partes. Porque díganme usted, ¿quién no le va a regalar una flor o un regalo o un detalle a una mamá, a una abuela, a una tía, a una amiga, a una persona que los crió? Los comerciantes se preparan con anticipación para atender la demanda de este día. Abasteciéndonos de producto porque sabemos que la temporada de la madre es la más fuerte que febrero. Entonces venimos con anticipación, preparándonos, preparándonos. A veces la gente dice, ¿pero por qué estás en tanto arreglo? Porque para este día nosotros no damos abasto. El comercio se activó más de lo normal. Las remesas familiares también aumentan en estos días y por eso hay mayor disponibilidad de dinero en gran parte de la población. Lo que sí no hay duda es que el 10 de mayo es el día de mayor actividad comercial en el país. Con imágenes de Everávaros, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.